Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es viernes, es 21 de mayo del 2021. La última hora es que está madrugada un grupo de inmigrantes ha saltado la valla, no la de Ceuta, sino la de Melilla. Serían varias decenas de jóvenes que habrían saltado la valla, y ahora veremos si son localizados y devueltos inmediatamente. Devolución inmediata, creo que le llaman el gobierno ahora, por no decir devolución en caliente. Bueno, es lo mismo, esperamos, devolución. Y si nos centramos en Ceuta, la cosa sigue más o menos tranquila, porque se han devuelto 6.000. De los 8.000 que llegaron, Marruecos abre de vez en cuando la puerta de la frontera y van volviendo 40, 50, 40, 50. Pero claro, están los menores de edad en torno a 850. Que mientras se localiza a sus familias, digo yo que esos niños tendrán padres, ¿no? Y seguro que los padres les han dicho irse, irse, irse a España, ¿no? Seguramente se habrán venido los chicos y habrá padres buscando a estos niños. Y habrá que devolvérselos. Pero eso, en virtud de la ley de extranjería, no se puede poner a esos niños en la puerta, ¿no? Te los has de quedar, los has de educar, los has de formar, dos años, tres, luego con 18 años tienes que quedártelos aquí. Es decir, fíjense qué fácil, qué fácil ha demostrado Marruecos que puede montar una desestabilización de Ceuta y de Melilla cuando quiera. Esto ha sido simplemente un aviso. Han comprobado que tardan cinco minutos en invadirlas sin oposición. Y luego, además, como el apoyo internacional que tiene España, menos mal que al final la Unión Europea, dijo algo, pues, relativo. Qué tranquilidad. A los niños les decían que Cristiano Ronaldo iba a jugar un partido de fútbol en Ceuta y para allá que se fueron todos y cruzaron. ¿Y ahora qué? Por cierto, en Andalucía, la ley es lo que obliga, igual que en Galicia, que en Castilla y León, que en Madrid, se van a tener que acoger a unos cuantos niños que tocan por población y recursos. Pues ha dicho Vox que le retira su apoyo al gobierno de Juanma Moreno si vienen esos niños. Vamos a ver si esto es una hiperventilación, una pataleta, o si tiene algo de recorrido. Porque, hombre, vamos a ver. Eso solo ayuda a que algunos sigan haciendo una caricatura de Vox que no le conviene. O sea, va a permitir, por ejemplo, que se frustre una rebaja fiscal en Andalucía por esa chorrada. ¿Van a provocar que se adelante la elección esa obra que no hace falta? Eso es infantilismo político, pero bueno, cada uno. Miren, el caso es que Marruecos se sigue retratando como régimen. Ha tenido que ser España la que habilite un número de teléfono para que las familias de los menores puedan llamar. Está ahí mi niño, sí, ¿cómo es su niño? A ver, niño, ¿cómo...? Y poner ese niño a la frontera si le viene a buscar su padre. Y, oigan, de lo que esté haciendo ahora el gobierno en el plano diplomático se sabe poco. Sí ha llamado la atención que el rey, sin hablar directamente del asunto, haya apelado al vínculo de España con la Unión Europea. Y lo que ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, que lo que ha hecho Marruecos se llama chantaje. No se van a aceptar ningún tipo de chantajes. La integridad de España no es ni negociable, ni está en juego. Y, desde luego, se van a poner todos los medios necesarios para, por supuesto, la integridad territorial, pero también vigilar nuestras fronteras y vigilar también por el cumplimiento del derecho internacional. Eran declaraciones a la Radio Pública, a la Radio Nacional de España. A los que desde aquí les mando un abrazo. Bueno, y luego está lo de España 2050. Bueno, volvió de Raticulín, Pedro Sánchez. Le faltó la música gospel, le decía yo antes, es verdad. Pues así, gente en trance, rompiendo en el escenario, ¿no? Arracimada a sus pies. ¡Oh, sí, Pedro! ¡Oh, sí, Pedro! Yo también veo el futuro. ¡Oh, sí, Pedro! Bueno, ¿qué España más buena nos va a quedar en el 2050? Hay varias consideraciones que se hacen hoy en los medios. Se presenta un plan para 2050 y no se presenta el plan que exige la Unión Europea para el 2021. Pedrito en el País de las Maravillas es lo más lindo que más o menos se le dice. Este intento de vestir a Sánchez de huir hacia adelante con las fantasías animadas de ayer y hoy y hablando de la España de aquí a 30 años con unos gráficos que son de párvulos. Hay uno particularmente que a mí me ha impresionado que es el que... Y no es un fake, ¿eh? No es un meme, no es esas cosas, no. Bueno, es Presidencia del Gobierno, Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia y pone Estrategia de Largo Plazo y es un gráfico, una curva. En un lado del papel pone Presente y en el otro pone Futuros y un poquito más arriba de Futuros pone Futuro Deseable y entonces traza una curva desde Presente subiendo hasta Futuro Deseable. Digo, oiga, y esto... Y hemos pagado... Hemos pagado a cargo del contribuyente a gente que ha estado haciendo esta chorrada de párvulos. En fin, poco nos pasa. Diciendo... Bueno, vamos a ver. En la España de 2050 vamos a vivir sin comer filetes de ternera, sin viajar en avión, ni comprarse mucha ropa, trabajando mucho y sobre todo pagando un montón de impuestos para la cortada de la ecología. Ayer, por cierto, muchos dirigentes del IBEX, que ya se han tragado alguna de estas de Pedro Sánchez, dijeron que habían quedado Botín, Florentino Pérez, Isla, Gorigori, Marta Álvarez... Y miren, y quitando la paja de las enseñaciones, lo que queda es un panorama desolador. Porque ayer lo que hizo Sánchez es demostrar que no tienen absolutamente nada que aportar a la sociedad española en el medio y en el largo plazo. Además, poniendo de ejemplo a Largo Caballero, al infame Largo Caballero, vamos a ir al 2050, de la mano de Largo Caballero, el sectario revolucionario soviet que tanto argumento proporcionó para un levantamiento, primero en Asturias y después en la Guerra Civil. Oiga, no quieren preocuparse por el presente porque el presente lo tienen ahora en Cataluña, con el señor Pere Aragonés diciendo que quieren montar una república catalana y que están por la independencia y darle con la matraca. Y mientras tanto, el gobierno con el cohousing, cohousing que es, que se vayan haciendo el cuerpo de que la gente va a tener que compartir piso en las ciudades, que es el sueño de cualquiera. Y en lo de la educación, pues aquí no hay ningún plan para fomentar natalidad, ayudar a familias, no, no. Dice que como va a haber menos niños, pues que qué bien, habrá más dinero a repartir. Escúchenlo. Sabemos que de aquí al año 2050 es muy probable, es más que probable, que España tenga casi un millón de estudiantes menos entre los tres años y los 24 años. Si lo gestionamos bien, en lugar de ser un drama, puede ser una enorme oportunidad para permitirnos duplicar nuestro gasto por alumno hasta equipararlo con el que ya tiene Dinamarca, sin incurrir en ningún incremento del gasto público. Claro, con el único problema que Dinamarca cabe en la comarca, vamos a ver, Dinamarca cabe en la provincia de Lérida. Ese es el único problema. O sea, menudo, es para caerse de culo. Qué maravilla lo de la crisis demográfica, bendita decadencia, que viene a rescatarnos. Si hay menos niños, tocamos a más. En el presupuesto, claro, pero como luego habrá que mantener las pensiones, cada año tendremos que traer 250.000 inmigrantes. ¿En qué quedamos? ¿Cada cuatro años un millón de inmigrantes en un país de 47 millones? Bueno, por lo demás hay otras cosas. Miren, si se quieren animar un poco esta mañana, la incidencia ha bajado a 139 casos. Aunque ayer los fallecidos fueron 33. También es verdad que 33 es la cifra más baja desde agosto y se aprueba el famoso certificado COVID. Esto es importante. Que va a facilitar los viajes a partir del 1 de julio con un formato digital, un código QR que va a evitar falsificaciones y ahí aparece si tienes la vacuna, si te has hecho un PCR, si has pasado el coronavirus y todo eso va a agilizar los viajes que es exactamente lo que nos conviene. En esas cosas sí que es bueno estar. Por cierto, cuando lo propuso Díaz Ayuso le dijeron de todo y ahora es la solución. Vaya por Dios.